Quería, a mi vida no llegaba Una loca fantasía que jamás pude lograr Porque no lo se encuentre Cuento y correr a la vida sin pensar Si no lo recuerdo 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 Y se los quiero regalar Porque dentro de mi pecho Es un sueño que habrá vida Y es un sueño que algún día Sé que lo voy a lograr Era loca cuando pienso que ya está y que me supo por todo Y que sigo estando solo por mi forma de pensar El amor que yo quería a mi vida no llegaba Una loca fantasía que jamás pude lograr Pero sin cuerpo, en la vida sin pensar Seca el tuyo, cerca del fruto final Voy camino a los 50 y a besar El día, en la vida, en tu vida Chico, no me puedo quejar Muchísimas gracias, ha sido un gusto Gracias por el respeto, gracias por los aplausos Y hasta siempre, disfruta esta noche Venga la noche, es un gusto